Bueno, y precisamente lo que cuestionan algunas organizaciones o fundaciones como FESPAD es la forma en cómo se decreta la emergencia en las cárceles, aseguran que esto lleva un proceso que debe llegar hasta el juez penitenciario y es este al final quien debe avalar esta medida, obviamente con el informe que presenta el director de centros penales. Claro, y recordemos que estas medidas las han tomado las autoridades por el repunte de homicidios que nuestro país está registrando desde el pasado viernes, donde como ya lo mencionábamos se registraron 24 homicidios, algo que en el gobierno del presidente Nayib Bukele no lo habíamos visto. Recordemos que incluso hemos tenido días de cero homicidios, varios días ya en el año de cero homicidios. Este repunte para muchos dicen qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha fracturado o ha abierto esta brecha para que las pandillas hayan tomado la decisión de continuar asesinando y también se decía, pero esta viene en realidad de los centros penales, el presidente de la república incluso así lo manifestaba a través de un tuit. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en estos lugares, en estos recintos carcelarios? Porque si no hay visitas en estos momentos, ¿de dónde o cómo pudieron haber salido estas órdenes? Incluso, por ejemplo, también el contacto a través de llamadas telefónicas pues está suspendido. Claro, es lo que decía también Saúl Baños, que el gobierno debe dar un poco más de explicación en torno a este tema y por supuesto puede respetar todo el derecho constitucional y todo lo que marca precisamente en este tipo de situaciones. Obviamente entendemos que el Ejecutivo debe tomar medidas, que los salvadoreños también están siendo afectados por el accionar delincuencial, que el tema de la pandemia de alguna forma también ha hecho que la policía, que la Fuerza Armada se mantenga trabajando 24 horas los 7 días de la semana. Obviamente, pues también hay un cansancio, pero obviamente necesitan también reaccionar ante esta situación que afecta ya desde hace mucho tiempo a todos los salvadoreños. 6 de la mañana con 53 minutos. También queremos contarles que la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal contra Aarón Elías Martínez Santos, quien fue detenido tras la publicación de un video donde supuestamente incitaba actos delictivos. El Ministerio Público lo acusa de amenazas con agravación especial y apología y citación al delito de actos arbitrarios. El detenido aseguró que todo se trató de una broma que hizo con sus amigos y que eso lo ha llevado hasta quedarse sin empleo como guardaespaldas. Que paren, porque yo no tengo por qué estar en esta situación. No es posible que me arruinen la vida de la noche a la mañana. Toda la vida he servido a esta patria en muchas razones y no es justo que me acaben de esta manera. Eso es lo que puedo decir yo por el momento. ¿Usted no tiene relaciones con grupos antisociales? Ni negativo, en ningún momento. Siempre me he mantenido fuera de todas esas cosas. Siempre he tratado de ser un ciudadano, me he portado bien de la mejor manera en este país, pero al final la ley me está destruyendo la vida, digamos, lasciva. ¿Usted no tiene antecedentes? No tengo antecedentes. Ahora es la primera vez que caigo preso. Bueno, y precisamente la Fiscalía General de la República informó en sus redes sociales que ya se ha decretado la instrucción formal con detención para esta persona. Es decir, que va a continuar el proceso por los delitos que se le acusan en prisión.